Habita también en ella, una danza, creado por muchos humanos, que debido a su devoción y fervor, ha ido creciendo. Nos encontramos en la plaza de armas de Muchumí, del distrito de Muchumí, donde estamos haciendo el reportaje del baile de los margaritos. Esta copita representa a la mujer nativa, la mujer campesina del distrito de Muchumí. Nos encontramos en la iglesia del distrito de Muchumí, donde celebra este tipo de festividades, este tipo de eventos, el baile de los margaritos. ¡Suscríbete al canal! Estamos acá con el profesor Gonzalo Chapuñán, él es profesor de profesión. Y el trabajo de investigación que estamos nosotros haciendo, estamos en el distrito de Muchumí, este es un distrito que queda de la ciudad de Chiclayo en exactamente 35 minutos. Vamos a hablar acá con el profesor Gonzalo. El profesor Gonzalo, muy buenas tardes. Para la Universidad Pumpla de Huancayo, Facultad de Tecnología Médica y Especialidad de Optometría. Hemos venido especialmente para hacer una entrevista sobre el baile y la tradición de los margaritos. Bueno, háblanos un poco sobre esa tradición en el pueblo de Muchumí. Buenas tardes y bienvenidos a la Casa de la Cultura de Muchumí que represento y que trata en lo posible de juntar la esencia para que no se deforme de lo que son dos danzas tradicionales, los diablicos de Muchumí y los margaritos o ingleses de Muchumí. ¿Cuál es la diferencia, profesor Gonzalo, entre los diablicos y los margaritos? Bueno, los diablicos, primero, es que esta danza de los diablicos es una danza ancestral que viene del origen de los moches, mientras que la danza de los margaritos es una danza más reciente. Habla más o menos de los años 1800, cuando acá comienzan a venir la gente de otros países mediante barcos, los barcos mercantes trayendo a los ingleses, gente de Inglaterra, de Estados Unidos que venían para estos lares. y como siempre la gente de estos lugares ha tratado en lo posible de querer entender lo inentendible, porque especialmente su idioma, satirizaban a los que venían de afuera. Tanto así que para ser los margaritos viene por la talla, que estos señores eran altos a la talla promedio de la gente de estos sectores. Luego de ellos, ingleses, porque según ellos todos los que hablan otro idioma eran ingleses. Entonces ellos tratan de ver esta transculturación de dos sectores distintos. Entonces venía la gente de afuera y les llamaban, eran mercaderes y les decían mercachifles, venían trayendo telas para vender y luego se emparejaban con mujeres de acá del sector. Y a las mujeres del sector ellos les vendían sus telas, preparaban sus vestidos y armaban sus fiestas. Y estos hombres, otro lugar, adaptados acá a la hora de bailar el baile de tierra, el ancestro de la marinera. Entonces, ¿qué hacían? Se emparejaban con ellos y comenzaban a bailar, pero como no podían hacerlo, casi trotaban. ¿Entiendes? Entonces, esa lo recoge, lo nutre y lo expresa. Entonces, hemos visto por eso, Gonzalo, el tipo de instrumento, ¿no? Yo recuerdo, tuve la oportunidad de salir cuando tenía 12 años acá y he bailado ese baile que decía ti, 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 creo que era tito, tito, tito lo margarito. Entonces, muéstranos, ¿qué tipo de instrumentos utilizaban ahí? Los instrumentos básicos para esta danza son violines, clarinetes y saxo. Aparte de ello, en sus orígenes iba acompañado de tarolas. Esto coadyuvaba a que la danza tuviera una cadencia suave y armónica entre lo que era el desplazamiento y la coreografía cuadrada, ¿me entiendes? Pero con el transcurso del tiempo, poco a poco se va distorsionando, pero que en el fondo conserva la esencia del baile en pareja y de los colores predominantes. ¿Cuáles eran los colores predominantes que se utilizaban? Era rojo y verde. Y cuando se habla de los colores rojo y verde, la gente ha querido decir, si es rojo y es verde, estamos hablando de carnavales. No. Este rojo y este verde deriva de que cuando se hace esta danza al principio, al diálogo de 1800, para que pueda salir esta danza bien la gente muy creyente. Cada danza la dedicaban a una imagen y esta danza la dedican a la imagen de San Judas Tadeo. Por eso es que tiene verde y tiene rojo. Hay una relación. Por supuesto. Entonces, y a partir de ahí se conserva, se conservan esos colores rojo y verdes y que hoy se distorsiona desde tu tiempo que tú has bailado, de que van en fila, una fila así, larguísima. Yo me acuerdo bailaba con un saco grande, largo, una mascarilla y con un palillo. Ahora ya no. Perdón, eso se distorsionaba ahora. Antes no. Por ejemplo, el que es un Charles Chaplin, el saquito hacia abajo, larguito, de cola, con su bastón corvo, ¿no? su sombrero de copa alta. Eso es el verdadero vestuario. ¿Por qué se distorsiona? Bueno, porque cuando la gente comienza a danzar y dice, no, yo bailo por devoción, entonces ponte lo que quieras y lo que tengas y baila. Por eso existen las instituciones culturales que son las que preservan y conservan todo lo que son vestuarios, coreografías, música, para que las danzas sigan conservando la esencia en el transcurrir del tiempo. ¿Cuál es la fecha exacta que se realiza ese evento cultural? Para que conozcan todo el Perú y todo el mundo. Ya, mira, las danzas, por ejemplo, cuando hablamos de los diablicos, el 8 de diciembre se le baila para la Inmaculada Concepción de María, cuyo origen estuvo dedicado ahí y que con el tiempo se pasó a febrero. Igualmente los margaritos, porque tanto los diablicos como los margaritos fueron indeseligables. Hoy ya los margaritos no bailan para el 8 de diciembre, que es la Feria de la Inmaculada Concepción de María, ya no lo hacen, solamente bailan en febrero para la Virgen de Túcume. Entonces, ¿cómo es posible que los que son propietarios, por decirlo, de esta danza, no la usen para sus rituales y la usen para rituales de otros pueblos? ¿Qué hace la Casa de la Cultura de Mochimí? Recupera todo esto y lo presenta en eventos culturales que hayan para demostrar que no solamente son para una sola actividad, sino que deben mostrarse en cuantas hayan con la finalidad de dar a conocer y crear la identidad en todos lugares. Por último, la invitación y la palabra de despedida a la Universidad Upla de Huancayo y para todo el mundo. A la Universidad Upla de Huancayo un agradecimiento especial, especialmente a ustedes, por cuantos se interesan por recuperar esto que debe estar siempre en la palestra y decirles a todos que aquí hay patrimonio y que rogaríamos mucho de que nos unamos en fuerza para declarar patrimonio cultural de la nación a estas y otras danzas que son la representación de la cultura viva de los pueblos. A ustedes y a cuantos vean esta entrevista y vean esta connotación de las danzas de Mochimí en la provincia y región Lambayeque al norte del Perú, decirles que nosotros estamos aptos para recibirlos y mostrarles cuánta sabiduría hay en estos pueblos que muchos de repente no conocen. Muchas gracias profesor y que viva Mochumí.